Buenas tardes ya a estas horas. Señor Lavandera, vamos a empezar por el principio. La regla de gasto es una norma que deriva del artículo 135 de la Constitución Española y que fue reformada por el Partido Socialista y el Partido Popular conjuntamente. Además, no nos vayan a decir que fue por imposición, ya que lo que Europa pedía con el pacto fiscal es una preferencia a la hora de pagar la deuda y no una imposición, una obligación como se puso en el artículo 135, que quisieron ser los mejores de la clase probablemente. En esa norma se consagran los principios de equilibrio presupuestario. Unos principios que se han demostrado en multitud de artículos de economistas carentes de todo rigor técnico y repletos de un sesgo claramente ideológico orientado a satisfacer los intereses de una minoría privilegiada. Estamos hablando de unos postulados ideológicos disfrazados de responsabilidad fiscal y que empujan efectivamente a los gobiernos locales y autonómicos a recortar prestaciones públicas y, por lo tanto, a reducir la calidad de muchos servicios públicos que, les recuerdo, se prestan para garantizar el máximo nivel de bienestar a la gente. Ya se sabía que esto iba a ocurrir. Por culpa de esa norma, tenemos que llevar a cabo en estos momentos menos políticas de inversión y gasto a pesar de que nuestros propios ingresos nos permitirían hacerlo más. La idea del PSOE y del PP cuando aprobaron esto fue gastar menos para dedicar el dinero sobrante al pago adelantado de la deuda. O sea, gastar menos en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos para garantizar el negocio de la banca. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Es que de verdad que esto les coge por sorpresa? Miren, el problema de la economía española no era el endeudamiento público, que nunca superó el 20%. El problema del endeudamiento en España se debía al sector privado, financieras e inmobiliarios, que suponían casi el 60% del total de la deuda. Por tanto, bajo la falsa premisa de que hay que controlar la deuda pública porque es excesiva, cosa que no es cierto, se articula la doctrina de la austeridad expansiva, que viene a decir de forma muy simplificada que es necesario reducir el peso del sector público en la economía si queremos crecer en el futuro. Sin embargo, si uno mira las estadísticas, lo que se encuentra es que la relación es negativa. Cuanta más austeridad, menor es el crecimiento del PIB. Además, el recorte de gasto tiene, para colmo, un efecto multiplicador negativo, no solo sobre el PIB, sino también sobre el consumo, el salario real y la inversión, por lo que genera un decrecimiento incluso muy superior a la cantidad que se recorta. Y ahora ustedes hablan de destinar íntegramente los recursos que genere la modificación en la regla de gasto a políticas públicas de carácter social. Por supuesto que estamos de acuerdo. Pero explíquenle a la ciudadanía por qué razón entonces no hacen lo mismo, no han hecho lo mismo, con los fondos provenientes del ICTE, que responden precisamente a la renuncia por parte del Estado a la aplicación de este impuesto extinguido para compensar en una parte los desequilibrios de la financiación autonómica. Nos quieren aclarar por qué razón los 160 millones del ICTE de este 2016 no han sido destinados a sufragar políticas públicas de carácter social, que es lo que usted está pidiendo ahora con esta subida de la regla de gasto. Tengan cuidado con sus promesas electorales. Que nadie da un duro por cuatro pesetas y menos con la regla de gasto en vigor que ustedes aprobaron. Podría pasar lo que contaba el humorista Gila. Dicen que en un balance está el debe y el haber. O sea que debe haber algo, pero aquí no hay nada. Gracias.